No, voy a elegir a Maggi, así tendré una partida dual, un fracaso con uno y otro fracaso con otro. Ah sí, ya sé por qué a Magdalene la llamo Maggi cuando muere, firma como Maggi, o sea que no es cosa mía, no puedo llamarla Maggi. Guau, después de manejar a Kaim, Maggi es lo más lento del mundo, y débil. Y eso. Es tan lamentable, nunca voy a conseguir pasarme el juego. También he estado investigando sobre el tiempo que tarda la gente en pasar el juego. En anteriores vídeos dije que había gente que se pasaba el juego en... bueno, en cuatro intentos, ¿vale? Entre ellos, mis amigos, ya me han adelantado todos, lo cual no me hace sentir bien. Y... pero es que la cosa es, tan pronto encuentras gente que dice que se pasó el juego en su cuarto intento, como gente que dice que se lo pasó a la primera. Sí, de todo hay. Y luego te encuentras gente que dice que está en su intento número 60, y todavía no se lo ha pasado. El libro de cocina del anarquista. Desde luego que prefiero el corazón. A veces se me olvida que lo llevo. Y... bueno, básicamente eso. Lo que quiero decir es que... Es que es caótico. También hay mucha gente que está peor que yo. O sea, gente que dice que está en su intento número 15 y todavía no ha pasado del sótano 1. Lo cual, al ritmo que voy, a mí me terminará pasando. ¡Vamos! ¡Oh! ¿Por qué corres tan poco? ¿Tanto pesa la peluca? ¡Oh, pobrecitos! ¡Oh! Estúpidas moscas gordas, pero... ¿Por qué? Deja de recibir golpes. Quizá toda la teoría de... Escoge a Caín, tiene suerte. Nadie tiene suerte conmigo al mando. Él tiene... Yo qué sé, a lo mejor tiene un modificador de más 3 a la suerte, pero yo tengo un modificador de menos 4, así que... No tiene suerte. Bien. Voy a poner una bomba porque, sabéis, no... Ni siquiera... Debería jugar a eso. ¿Con cuánto dinero merece la pena jugar? No lo sé. Y vamos a volver al monstruo. Bueno, vamos a pasar por la tienda. Quizá haya algo interesante. Lo dudo, por 4 céntimos. Vamos... Vamos... Si tan solo tuviera uno más... Está el libro de las sombras... Una bomba... Y un... Soul Heart. Que... Ni siquiera merece la pena que me ponga en esta postura para la próxima vez. Corre en peligro mis cosas... Mi... No te bloquees... Me pregunto por qué juego peor cada vez. Larry Jr. está totalmente superado. Así nunca voy a conseguir nada. Debería retirarme. Como hay costumbre... Se puede opinar... He pensado en subir otros juegos... En alternar este juego con otros... He pensado en muchas opciones. Y... Bueno, la opción de solo subir vídeos... Si consigo algo. Hmm... Creo que eso ya lo tuve una vez. Si... Tampoco era. Y puedo comprar el... Corazón. Lo voy a comprar porque... Todos sabemos que lo voy a necesitar. Así que... Bien... Tiremos... 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 Yuhu. De... Quería una chica. Sí, vamos. Bien... Colorines. ¿Por qué no? Todo era... Todo es fácil. Así que ponedme enemigos de colores. Necesito enemigos de colores. Para demostrar mi valía. Uno en uno. Si eso se abre, no voy a entrar ahora. Y tal luego. No me siento preparado. No me siento preparado. No me hagáis el... No me hagáis... La vueltilla, eh. A ver. Descabezado. Y... No voy a entrar ahí. Ni siquiera tengo llaves. O sea que desde luego que no voy a entrar. Otra vez. Ah, sí. Fue la otra partida antes. Me he dado cuenta de que se desbloquean cosas cuando... Completas... Eh... Terminados... Bueno. Cuando, por ejemplo, luchas contra todos los monstruos que te puedes encontrar en el sótano. Contra todas... Eh... Bueno, cosas así. Me pregunto... Supongo que se desbloqueará algo cuando... Luche contra todos los pecados capitales. No sé los que me quedan. A ver si quedan. Wow. Ahí... No, tenía que darme verdad. Bien. Adiós al corazón hostijo. Soul Heart. Corazón de fe. No sé. Tiene muchos nombres. Bien. Tú quieras bombar troll. No, necesito eso. Menudo fracaso. Debería subir juegos en los que juegue mejor. Madre mía. Vamos. Ahí. No puedo. Bien. Ah, vale. Llave. Vale. Venid. Venid todos. Por el mismo sitio. No me hagáis... No me hagáis la vueltecilla. También conocida como la envolvente. ¡Fuerza! Voy a esperar a que haya un enemigo para probarla. Siempre lo gasto todo al instante y eso no... No, vale. Sinceramente, prefería a otros objetos. Yo creo que la habitación secreta va a estar ahí, pero esperaremos. Buah. Tengo cuatro bombas. Madre mía. ¿En serio? No hay enemigos. Estad... Solo hay cosas bloqueadas. Oh. Madre mía. Bien. Vamos a ver. Tengo dos opciones. No. Y... Voy a hacerlo desde aquí. No creo que... No, desde luego... Es una tontería, pero da igual. Yuju, rompí una piel. ¡No está ahí! Oh, no. Hay otra opción. Igual de válida. Encima, gastando bombas. Veamos. Bien. Al fin. Vale. Sigo sin tener llaves, así que... No puedo ir a la tienda. Vamos a entrar aquí. Ah, sí. Necesito una llave. Para abrir el cobre. Sinceramente, veo a otra gente jugar y... Vale, ya sé que yo soy muy inútil. Pero creo que tienen más suerte que yo. Hola, monstruo. Estoy cansado de tu fea cara. Sí, sonríe lo que quieras. Creo que solo tiene un amigo, pero... Es tan horrible. Sangra tanto por la boca. Me sangro mucho menos. Ah, sí. Gracias. Hermoso baile. Comenté con que íbamos a seguir con el baile. Bueno, ya está bien. Tengo varias ideas pensadas para... Bueno, tampoco quería hablar mucho de esto aquí porque esto es... The Binding of Isaac, pero... Como iba diciendo, tengo varias ideas pensadas para el canal en cuanto a vídeos. Y el problema es que necesito tiempo y eso es algo que últimamente no tengo. Podría haber usado la carta de tarot. Soy un desastre. Necesitaría a alguien que me asesorara. O sea, necesito que alguien... Venga aquí. Ahí va. Eso es lo que hace, ¿no? Vale. Necesito que alguien venga aquí y... Y esté viéndome jugar y me diga... Eh... Pecensis, tienes... Puedes usar la carta del tarot. Puedes usar el corazón. Puedes recuperar vida. Y esas cosas. Bien, vamos a ir a la tienda. Hmm, la escalera mola. Perdón. Y esto también, supongo. No debería haberlo cogido. Me he precipitado. Quizá consiga dinero y pueda ir a por la escalera o... O cosas así. No puedo pasar de aquí. No puedo pasar de aquí. Como hay sitio, ¿no? Si tuviera la escalera, ¿veis? Podría, pero no puedo. No tengo la escalera. Vale, solo quedas tú. Ay, maldita sea. No me... ¡Tantos disparos! No puede ser. Eso no puede ser, es posible. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Recuerda, venga. Esto es tan horrible. Bueno, ya está bien, ¿eh? No. Dejad de hacer eso. Ay. Quiero un objeto. Quiero un buen objeto. Nunca... Tengo buenos objetos. Quiero encontrar algo como aquella vez... Yo creo que el juego me castiga. Me dijo. Aquella vez te mataste por andar haciendo el café. Pues muy bien. Le diste prioridad a... Ay, Dios. Y ya me quedas solo medio grato. Le diste prioridad a... A tu vida privada antes que a un videojuego. Pues te castigo. Eso dijo. Madre mía, esto es tan triste que voy a comprar el corazón que quedaba en la tienda. Sí, véate. Véate todo lo que quieras. Hola, buenas. Sí, lo sé. Hasta luego. Además el juego me trolea porque antes dije... Merece la pena por conseguir objetos nuevos. Y en esta partida creo que ni siquiera he conseguido nada nuevo. Porque las cartas del tarot al fin y al cabo no cuentan. El orgullo. Sí. Sigue haciendo eso. No. Malditas bombastros. Bien. La fuerza de nuevo. Vale. Vale, vale. Estúpido cerebro ambulante. Vamos. Yo moriría con menos golpes en el cerebro que esos. Por suerte tengo llaves. Esto es el diente de monstruo. El diente de monstruo. Me lo llevaré en vez del corazón. Esta es una de las cosas que veo. Uno de los inconvenientes que veo en Magui. Que no me atrevo a... No me atrevo a dejar ese corazón. No me atrevo a dejarlo. Voy a ser fuerte y lo voy a dejar. Por la ciencia. Voy a llevar el diente de monstruo. Y voy a ver qué es lo que hace. Sí, sé que seguro que no es buena idea. Pero... Pero lo voy a hacer. Maldita sea. Tengo que buscar la habitación secreta. Yo creo que estará... Aquí. Bien. Dinero. No mucho dinero. Me duele dejar el corazón. ¿Por qué hay piedras ahí en medio? Sí, ¿sabes? Voy a usar el diente de monstruo. ¿Cómo van a decir que el monstruo salta sobre el enemigo? Vale. Pero... No, se me olvidaba que hacía eso con los ojos. Vale. Mierdas. No, voy a morir otra vez, ¿verdad? Esos ojos. No. Los ojos, estúpidos. Ojos. No es justo. Esto no es justo. Vamos. No. Menos mal. Esto es tan horrible. Las cavernas. Nivel 2. No es justo. Claro. ¿Por qué no? Odio esta habitación. No consigo darle a los monstruos. Pero, ¿por qué no? Se levanta. Bien. Al final me da el otro cuando consigo. Ay, Dios. Vale. Simplemente, levántate. Levántate. ¿Sabéis? Voy a usar la carta del tarot. No puedo darle suficiente efecto desde aquí. Sí, sí, sí que puedo. Hazlo de antes, estúpida. Y ahora no lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué, maldita sea? Ouch. ¿Por qué? Vale. Esto se está volviendo tedioso y aburrido. Y todo. ¿Por qué no me atrevo a entrar ahí? Vale. Me encantan los premios. Ojalá eso funcionara para siempre. A ver, esto de las moscas. Bien, bien, bien. Vamos. Tengo llaves. Tengo algo de dinero. La puta de Babilonia. No la quiero, gracias. Un mapa que me muestra la habitación secreta. Tampoco me interesa tanto. Y una bomba. ¡Ah! ¡Ah! Cuatro. Bastante me cuesta matar a tres. No me hagas la envolvente. Bien, bien. ¿Queréis morir? Bien. Bien, bien. Juicio. Tengo la sensación de que ya la he cogido. Pero no me acuerdo lo que hace. Ah, pues no. No la he cogido. Sale un niño mendigo. A ver, moríos, moríos. Gracias. Creo que he ido. Tengo que darle dinero. Tomo un centavo. Tomo un centavo. Gracias. Tomo otro. Y tomo otro. No te voy a dar más. Bueno, sí. Hasta que me dé otra cosa. Tengo que leer algo sobre cómo funcionan estos. Juicios otra vez. Ah, sí. Qué bien. Puedo perder más dinero. Tengo el diente de monstruo que no se me olvide. No se me olvide. Ya se me ha olvidado durante bastante tiempo. Bien. Una píldora. Eh, claro. Las bombas se transforman en llaves. Oh. Sabes, no me apetería. No voy a entrar al arcade todavía. También creo que Caín tiene más suerte en el arcade. Bueno. Es que es un juego en el que ni los, ni los, ni el contenido de los cofres, que en teoría son guays, que... Ay, tío. Que en teoría... Son mejores. Bien. Son mejores que... Que los demás. Ni siquiera eso es verdaderamente bueno. O sea... Un par de centavos. ¿Cómo? Cojones. Voy. Eso lo era el primero. ¿Qué? Bien. Este parece más fácil. Hasta que... Le dé por no... Levantarse. Bien. Sigamos, sigamos haciendo el... El... Tiro con efecto. Bien. 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 ¿Qué es esto? La judía. Dejaré el diente de monstruo a cambio de la judía. ¿Qué hace la judía? Podemos... Probarlo. Genial. Bien, te muestro. Intuyo que eso debe hacer que los enemigos se alejen de ti. O algo. No lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien. Ni siquiera... Lo he aprovechado. Creo que era como para reafirmarme. Oh, sí. Quiero el diente de monstruo. Tiro, tío, tío. Estos gusanos. Hay veces que odio más a los enemigos cuando más pequeños son. Más pequeños y aparentemente inofensivos. Voy a hacer una cosa. Voy a ir al arcade. Y a gastar una bomba. ¿Por qué? Pues no lo sé. He hecho de menos mi corazón. No debí haberlo dejado atrás. No volveré a dejarlo atrás. Odio dejarlo atrás. Bien... Sí, esto es lo que quería hacer. Vale, chicos. Y verdaderamente no sé si... No voy a tocar nada más. Espera, ¿hay dos arcades? Parece que sí. Voy a ir aquí. ¡Ah! Tiro con efecto. No miréis hacia arriba. ¿Por qué dejas una llave ahí? ¿En serio? O sea... No puedo coger esa llave. Os he dicho que no disparéis en vertical. ¿Vale? ¿Qué os he dicho? Os lo acabo de decir. Esta llave si puedo cogerla. O la calavera. O lo que sea. Vale. No acercarse. No acercarse. ¿Quieres dejar de hacer eso? Bien. Puede que esté aquí. No. 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 Podría comprar una bomba en la tienda. Bueno. Luego miro. El diente de monstruo sigue activo. O sea, vuelve a estar activo. Que no se me olvide. No es justo. Corre más que Magui. Creo. Sí. Corre más. Tenía que hacerlo. El virus. Toque venenoso. Oh, Dios. Suena bien, ¿no? Envenenar a los enemigos y eso. Vamos a la tienda. A ver qué puedo comprar. Está haciendo dos partidas muy malas. Puede que yo sea malo jugando, pero esos objetos eran una auténtica mierda. Mira cómo se ríe. Es triste tener que recurrir a comprar una bomba para buscar la habitación secreta en un sitio en el que puede que no esté. Porque también podría estar ahí abajo. Porque también podría estar ahí abajo. Ay, si está ahí abajo. A ver, la otra opción era aquí. Tampoco quiero ninguno de los objetos que venden. Vamos al monstruo. Qué a ver más nivel dos. Y es todo una mierda. ¿Qué es lo que marca esta habitación? ¡Ah! Marca para darle dinero a este peque. ¿Sabéis? Le voy a dar dinero. Mucho. Bombas. Carta del tarot. El hombre colgado. Tengo la sensación de que... Voy a probarlo con... ¡Gurdy! ¡Odio a este tío! ¡Uf! ¡Ah! Para esto valía. Genial. No sé por qué he cambiado de sitio. Estaba más cómodo luchando desde la izquierda. Es como de costumbre. Gurddy me mata. En fin. Lo de siempre. Ya sabéis. Opinad sobre lo que preferís que haga. Veo absurdo en cierto modo seguir subiendo vídeos en los que no consigo nada. Así que quizá fuera mejor que me centrasen en otras cosas. Proponed lo que queráis. Ya sea comentando, diciéndomelo en persona o como sea. ¿Vale? Nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!